y que ya se puede identificar y se puede escuchar conversaciones entre los principales mencionados, Danilo Carrera y el señor Chérez. Ojo, cuidado, cuidado se malinterpreta, cuidado, el señor Chérez, el señor Carrera, tienen todo el derecho a defenderse, de hecho ya lo han hecho, de hecho ya hay una demanda a la aposta, piden medio millón de dólares, porque obviamente ellos consideran que todo esto es una calumnia, es una mentira, que estos son inventos y que nada de lo que se ha dicho tiene una razón de ser. Pero vamos a los hechos, sin ser juez y parte, sin nosotros estar en una tribuna y decir el señor Carrera, el señor Chérez, aunque el video, el audio es bastante revelador en torno a su poderío dentro de las decisiones del gobierno, los currículos, el poner gente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con ese audio, hoy publicado precisamente por Anderson, que ha estado en el ojo del huracán durante como tres semanas con estas pugnas lamentable y rechazamos, aunque vamos a ir para allá, el hecho de que se pretenda, porque la aposta se atrevió a criticar a Lazo, hoy despotricar contra ellos sus propios colegas, sus propios amigos, y es como en contubernio. Póngame el audio. Que con su propia voz, según Rubén Chérez, usted va a escuchar a Danilo Carrera. Escuche de lo que hablamos. Perdón, perdón, yo sé que no tiene nada que ver esto, pero es la típica conversación de estas personas, de estos que se creen muñecos, que ya son veteranos, pero se creen con la hembra. Tiene que estar, pero, hermano, usted, hermano, con toda esa palestina, digo, la gran hija, oye, ¿qué pasó que no me enviaste el currículo? ¿No me enviaste? No me lo ha enviado, usted cojudo, tiene que me lo envíe, que tengo la reunión en una hora. Ah, bueno, bueno, ya, mañana, a ver, a ver, a ver, ya tengo el nombre yo, ya, este va de ministro, ¿no?, confirmado, ya, ya, ok, ya, ya, no te preocupes, ya, este va de ministro confirmado, ya, de todas maneras, de todas maneras, mañana, ok, yo a primera hora reviso, que me lo envíe, igual, lo envío yo, y le voy a pegar uno físico, para Dios mío entregártelo en las manos, y cuando vengas, y cuando vengas, nos lo envíe como a Carlos Holguín, ¿ya?, escuchado, ¿de acuerdo? Holguín dijo que no, Holguín dijo que no sabe, que no los conoce, que no los hemos visto. Ya, compadre, ya, ya, un abrazo, chao. ¿Qué pasa, compadre, que está en la verga, que está dormido? Hermano, aunque te parezca mentira, yo pongo ministro también. Aunque te parezca mentira, yo pongo ministro también. Sí, papá lindo, obviamente, obviamente, para decir la verdad en los hechos. Bien pueden decir que, me imagino yo, casualmente es lo que van a mencionar, que es un audio trucado, y que es un audio mutilado. Si usted me pregunta a mí si se puede hacer eso, sí se puede. Sí se puede, o sea, a ver, se puede. Se puede manipular, se puede cortar, se puede aumentar, se puede acomodar, se puede. Ojo, no estoy diciendo que Anderson lo haya hecho, pero como está en una pugna y una pelea, seguramente van a decir eso. Ojo, sí se han hecho cosas así. Lo que el audio da a entender es que Cherres, operador del señor Carrera, como lo ha venido denunciando la aposta, efectivamente es el que coloca las personas, los perfiles, las carpetas, y de hecho saca hasta pecho al decir, yo pongo ministros. Yo les voy a decir una cosa. Yo sé que a algunas personas no les va a gustar. No es malo que Lazo tenga amigos, que le recomienden amigos, porque todo lo que se trata de jefes departamentales, directores y ministros, los pone el Ejecutivo. O sea, no es malo. A ver, si vamos a hablar la plena, es más, puede mañana salir un audio de Lazo diciéndole a Danilo Carrera, papi Danilo, papi Danilo, será posible, papi Danilo, ¿a quién me recomiendas para ministro de Educación? y Carrera decirle, ya, pai Danilo, mira, yo les voy a decir la verdad, no tiene nada de malo, porque el presidente, el presidente tiene la potestad de poner ministros. ¿Cuál es lo malo acá? Lo malo es que se han encontrado muchísimas irregularidades, según los audios, según los datos, de plata. Lo decía Luque, lo decía el mismo Carrera, perdón, este, Chérez, mencionando que hay que dar plata, que hay que sacar plata, 150 mil dólares, ese es el problema. Y esto también nace porque el gobierno, de una u otra manera, lo ha permitido. Si yo soy presidente, para evitar especulaciones, formo un comité público y digo, estas personas me van a ayudar a poner ministros. O, como presidente, pongo el que me dé la gana. El dato es que pones y pongas a alguien que vaya a hacer pillerías, que es lo que generalmente terminó pasando. Entonces, yo quiero dejar en claro ese asunto, yo quiero dejar muy en claro eso. El señor Holguín lo ha negado, yo no sé si tengo aquí mi querida producción el tema de Holguín, que dijo, porque lo mencionan, el ministro de Relaciones Exteriores, por si acaso, aquí está, póngalo, eso, en grandecito, para leerlo bien. Que también me parece una cosa muy escueta, ¿no? En relación al audio que ha publicado la posta, afirmo enfáticamente que no conozco al señor Rubén Chérez, también enfatizo que nunca he tenido una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera y mucho menos conozco o he visitado su casa. Cuando me consultó la periodista Doménica Vivanco ante la consulta de la periodista Anderson Buscán sobre si me he reunido, pues, me veo en la necesidad de mencionar que nunca lo he hecho, salvo haberlo visto acompañándonos, acompañando en las delegaciones del exterior que no se justifica por qué, por qué tendría que haber ido él al exterior y obviamente acá finalmente señalo que en el ámbito de mis funciones no tengo ningún tipo de relación. Y volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo mis queridos amigos, perdón, regreseme producción a la foto bastante interesante, aquella, aquella foto, muchas gracias, bastante interesante y volvemos al tema central, ¿cómo se vincula todo esto? ¿Cómo se logra empatar todo esto? ¿Cómo hacemos que realmente se verifique? Porque ahora es palabra contra palabra. La fiscalía tiene la respuesta y esto va a ser una prueba de fuego. Insisto, el meollo del asunto es unir con un hecho que hubo y que tenía y que se tenía control. De lo contrario es audios diciendo, hablando de Holguín, Holguín diciendo que no. Audios con el señor Carrera, Carrera diciendo no sé de qué están hablando. Audios hablando con el señor Luque y el presidente diciendo no lo sé. ¿Ok? Ustedes se acuerdan que también pasaba en otros gobiernos y jamás de los camases podían creerle que no sabía. La prensa, cuando el señor Rafael Correa mencionaba cosas parecidas y decía, compadrito, yo no sabía. Nunca le creían. Se armaba el zaperongo. Eso era comidilla. ¿Cómo es posible que Rafael Correa no conozca y no sepa? Ese es el pillo mayor. Sin embargo, ahora el tema es totalmente distinto. Voy a cerrar aquí esto porque viene otra partecita interesante porque el propio lazo termina mordiéndose la lengua. ¡En vivo!